Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Con este pensamiento en mente, te invito a ver este video. Eres hermosa. Eres muy buena cocinera. Eres valiosa. Eres amable. Eres esposa. Eres extraordinaria. Eres hija. Eres trabajadora. Eres la mejor madre. Eres sabia. Eres una heroína. Eres una heroína. Eres abuela. Eres abuela. Eres inteligente. Eres la mejor consejera. Eres alegre. Eres hermana. Eres temerosa de Dios. Eres temerosa de Dios. Eres valiente. Eres valiente y administradora. Eres la mejor nav manager. Eres la mejor ama de casa. Eres la mejor animadora. Eres la mejor animadora. Eres la mejor animadora. Eres valiente y fuerte. Eres un artista. Eres un artista. Eres una bendición. Eres el mejor regalo de Dios. Eres el mejor regalo de Dios. Eres el regalo perfecto de Dios. Que Dios continúe bendiciéndote.